¡Suscríbete al canal! ¡Qué lugar, solo gente simple que despierta así! ¡Pollor! 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 Ahí viene el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Las mañanas siempre igual, desde el día en que llegué a este rústico lugar. ¡Buenos días, bella! ¡Buenos días, señor! ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso de una semilla, su nogro es... ¡Ah, sí! ¡Marí! ¡El pan! ¡Rápido! Mirada y besa chica tan extraña, es distraída como ves. ¡No es de nuestra sociedad! ¡En las nubes siempre está! ¡No hay duda que una chica rara es! ¡Bonjour! ¡Buen día! ¡Cómo están todos? ¡Bonjour! ¡Buen día! ¡Y su mujer! ¡Me da seis más! ¡Está muy caro! ¡Yo quiero más que vida provincial! ¡Ah, bella! ¡Buenos días! Aquí está el libro que me prestó. ¿Ya lo terminaste? No podía soltarlo. ¿Tiene algo nuevo? No desde ayer. No importa. Me llevaré... este. ¿Ese? Pero si lo has leído dos veces. Es mi favorito. Tierras lejanas, duelos, hechizos mágicos. ¡El príncipe! Si tanto te ha gustado, es tuyo. Pero, señor... Insisto. Gracias. Se lo agradezco mucho. Mira, Daiba, esa chica tan distinta. ¿Quién sabe cuál es su interés? Entre sueños y vida. Con sus libros siempre está. Un misterio para todos ella es. Oigan, mi favorita. Cuando ella encuentra amor. Al fin. En un gallardo príncipe. Y ella lo descubre hasta que llega el final. Es tan hermosa como indica el nombre. De la cabeza hasta los pies. Solo ven su linda faz. Más me temo que detrás. Diferente de nosotros es. No es como todos los lindos. Muy diferente de nosotros es. Desde el momento en que la vi tan linda. Me dije a esta traparé. Tal belleza no hay aquí. Tiene igual solo en mí. Así pues con bella yo me casaré. Allá va él. Es como un sueño. Mesías, gafón, qué guapetón. Pensar en él me da desmayo. Él está claro y fuerte como un ladrón. Perdón. Perdón. Yo me huiré. No es no sin un desmás. Perdón. Yo cortaré. Dejen pasar. Señor. Están muy buenas. Yo quiero más que vida provincial. De pronto voy a hacerla mi mujer. Y la baila esa chica tan extraña. Una preciosa, amando a ser. Es peligroso sin dudar. Que no encuentre su lugar. Ya que una chica rara es. Tan bella como peculiar. Sí, una chica peculiar. Enh거나, y a la alea. そos durante salir delg셔야. Cons稱. Solicito. Solicito. ¡Gracias!